¿Se viene el control biométrico para los guardiacárceles? Bueno, el tema del control biométrico es una exigencia que ya clama al cielo en cuanto a la necesidad, pero no solamente para los guardiacárceles, también el control biométrico tiene que ser utilizado para los familiares. Expliquemos luego de qué se trata. Bueno, la posibilidad de que la persona pueda rápidamente con la huella dactilar tener acceso, puede ser controlado en cuanto a sus horarios, sus antecedentes. Entonces, hoy por hoy, el trato que heredado, por supuesto, se le da a los familiares en el servicio penitenciario, a los familiares de las personas detenidas, hace que estén horas y horas esperando porque hay que tomar las huellas dactilares con un sistema antiquísimo. Eso evidentemente aceleraría. Ahora, ¿cuál es el problema, Rubino? El problema es que en la Provincia de Buenos Aires cualquier modernización a veces es resignada ante la urgencia de la hora. La urgencia de la hora muchas veces exige, como ocurrió al principio de nuestra gestión, comprar candados o ocuparse de temas de infraestructura. Entonces, hay una cantidad de mejoras tecnológicas que son muy importantes, pero también necesitamos arreglar a las cárceles que son del siglo XIX que tenemos. Entonces, vamos a armonizar esas inversiones con las necesidades más prioritarias. Y también hay que arreglar salarios, Ministro, ¿no? Porque está bien el control, mucha gente seguramente... En todos lados siempre hay abuso en ese sentido, en términos del cumplimiento horario y todo ese tipo de cuestiones, y eso genera mucho costo para el Estado, pero también el salario. Hemos tomado medidas al respecto. Por ejemplo, privilegiar a las personas que están en contacto con los detenidos, con los internos. Aquí en el servicio de emergencia... El guardia de cárcel, el tipo que los custodia, el que está en el pabellón, el que tiene contacto. Ahora las horas extras, por ejemplo, se distribuyen entre las personas que tienen relación con los internos. Y antes se distribuían de manera general. Antes era un sistema en el cual se entregaban al titular del complejo y el complejo distribuía como se le ocurría. Y muchas veces a personas que estaban al lado de una empresora. Bueno, esas son las cuestiones que investiga asuntos internos. Lo que está claro es que ahora a la persona que está en contacto con los internos se lo privilegia. En cuanto a todo el manejo del servicio penitenciario, nosotros nos encontramos que había más administrativos que personas en relación con los internos. Y ganaban lo mismo. Básicamente, pasa eso. Y ganaban lo mismo. Una cosa ridícula. Es decir, más médicos en La Plata que en las cárceles. Más odontólogos en La Plata que en las cárceles. Cuando dice La Plata, la sede central. La Plata, la sede central. En la ciudad, en la salud penitenciaria. Médicos y odontólogos que cobraban un sueldo para atender a presos pero que estaban en La Plata, no recorrían las cárceles. Haciendo hecho administrativo o en su consultorio. Eso es una estafa, Ministro. Bueno, por eso hay sumarios. Por eso están dándose renuncias masivas de médicos a los cuales le estamos pidiendo que vayan a una unidad y renuncian. Porque, claro, nunca pensaron ir a una unidad. Lo que pensaban era tener la posibilidad de cobrar un salario del servicio penitenciario y poder seguir atendiendo su consultorio. Cuando ustedes detectaron casi 800 casos de irregularidades severas como esta, pero también hay otras que por ahí podría llegar a enumerar, por lo menos las más paradigmáticas. ¿Hubo alguna reacción de parte de los uniformados o de parte de lo que es el cuerpo de penitenciarios? Bueno, hubo reacciones en salud penitenciaria que fueron las más complicadas. Tuvimos un par de renuncias en salud porque evidentemente el nivel de amenaza fue grave y esto... ¿De amenaza de quién a quién? A nadie, a las anónimas, a personas que estaban de acuerdo a nuestras indicaciones, haciendo cumplir lo que nosotros planteábamos. Y también lo que hubo fue mucha reacción contra el nuevo sistema de control de licencias. De hecho, tuvimos que poner guardia armada en el consejo que evalúa las licencias, que bajaron dramáticamente. Las licencias. Claro. Teníamos licencias. ¿Iban a apretar al que se supone que las autorizaba o dejaba de autorizarlas? Sí, sí. ¿Hay mucho abuso como en el caso de los docentes de licencias? No, ahora no. No, ahora no. Pero sí lo sabía. Lo sabía, indudablemente. Cuando uno mira la escala de licencias, hasta octubre, que es la época en que nosotros intervenimos en el servicio de penitenciario, después de una evaluación que yo estaba haciendo, cuando miraba lo que ocurría en el servicio, decía, la verdad, no estoy gobernando el servicio de penitenciario. Es decir, esto lo miraba y de alguna forma como ministro entendía que no estaba realmente teniendo el control. Se autogobernaba el servicio de penitenciario. Se autogobernaba. Décadas. Décadas de autogobierno. Y ahora, con el control civil, bueno, efectivamente uno ha notado y con, perdón, debo decirlo, con el apoyo y el acompañamiento de cientos de buenos penitenciarios. Porque si no, siempre la corrupción, las malas formas, todos son malos. No. Hay cantidad de penitenciarios honestos que incluso están acompañando este proceso porque dicen, al fin, al fin, nosotros trabajábamos, nosotros nos ocupábamos y siempre eran privilegiados aquellos que estaban cerca del poder de ese momento. Gracias.